Música Muy buenas tardes, finalizo una semana negra para la provincia de Almería. Esta tercera ola de contagios, quizá la más dura y crítica desde que se inicia la pandemia, se ha dejado notar y mucho en nuestra provincia. En cinco días, de lunes a viernes, 2.639 personas se han contagiado por COVID-19. Hoy los casos siguen sin darnos tregua. 601 personas han sido contagiadas en 24 horas. Ha fallecido una persona más y alcanzamos las 321 víctimas mortales desde que se iniciara la pandemia. A la espera de conocer esta misma tarde desde las 7 y media las nuevas restricciones por parte de la Junta Andalucía, estas cifras obligan a hacer un serio llamamiento a la responsabilidad y a pedir a toda la sociedad almeriense que se quede en sus casas y respeten las medidas acordadas para frenar este imparable aumento de contagios. Y desde aquí, pues verdad, que yo la primera, somos todos los almerienses los que tenemos que ser muy serios y muy consecuentes de que tenemos más COVID que nunca en las calles de nuestros pueblos y en las calles de nuestra provincia. Tenemos que ser muy cuidadosos. Cualquier día hoy tenemos más posibilidades que nunca. Hoy, 15 de enero, tenemos más posibilidades que nunca de llevar el COVID a nuestra casa, a nuestra familia, sin darnos cuenta. Haciendo lo mismo que hemos hecho de aquí para atrás. Así que yo animo a que si antes nos lavábamos las manos dos veces, que ahora nos las lavemos 20 veces. Hoy. El Paseo de Almería acoge desde hoy la exposición Entre Olas, una muestra del fotógrafo almeriense Carlos de Paz, en la que se podrán encontrar instantáneas que este mismo artista realizó mientras nadaba en las playas de la capital almeriense. Su afición a la natación le ha llevado a completar esta muestra, en la que además ha aprovechado para hacer un llamamiento ante la sociedad y de los residuos que ha localizado durante las sesiones fotográficas. Desde el ayuntamiento recuerdan que esta muestra no será la última, sino que se espera que un gran número de fotógrafos puedan participar a lo largo de todo este año con el ánimo de llevar la cultura segura a la calle y contribuir a la dinamización del centro de la ciudad. Unas exposiciones que se van a prolongar durante todo el año, que van a albergar prácticamente la totalidad de los fotógrafos que puede haber en la ciudad que se dedican a fotografía artística como es este caso, puesto que son 170 fotógrafos los que van a participar a lo largo de todo el año. Y con esto además damos cumplimiento a una promesa que le habíamos hecho también a dos colectivos importantes, como es la Asociación de Comerciantes al Centro y a la Asociación de Hosteleros, que están aquí también presentes con nosotros, de dar también actividad cultural a este carril. Será el próximo lunes cuando se inicie la segunda tanda de vacunaciones en las residencias de mayores y también a los profesionales sanitarios que están en primera línea. Ante esta semana negra de contagios, desde la Junta de Andalucía se han mantenido reuniones con los diferentes distritos de la provincia, mientras que se sigue insistiendo en la importancia de no bajar la guardia. El lunes, entre el domingo y el lunes, está prevista que se inicie la vacunación de la segunda vuelta, de todos esos residentes, de todos esos trabajadores de esas residencias y de todos los profesionales sanitarios de primera línea. Esa segunda vacuna que es la que ya nos va a aportar inmunidad a los ocho días, en ese porcentaje tan elevado de inmunidad a los ocho días. Así que es verdad que a la misma vez que tenemos un escenario más complicado en la provincia de Los Vividos hasta ahora, a la misma vez también tenemos una luz de esperanza que cada día que pasa va a ser un día que vamos a estar más cerca de la inmunidad. Por eso, ahora que ya vemos el final, es que tenemos que intentar ser más cuidadosos que nunca para evitar llevar el virus a casa. La propia delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía ha vuelto a insistir y a comentar que en las últimas 24 horas se han celebrado reuniones de coordinación entre Salud y los alcaldes de los distritos sanitarios de Almería para así unificar actuaciones con el objetivo de frenar los contagios. ¿Se insiste en tener la máxima precaución? Las administraciones, los ayuntamientos, la Junta puede poner muchas medidas encima de la mesa, pero luego también todos tenemos que ser muy serios. Es verdad que yo soy la primera que en algún momento determinado nos podemos haber relajado estas Navidades, estamos todos cansados de COVID, pero ahora ya no hay momento para relajarse ni para bajar la guardia. Y desde aquí, pues es verdad que yo la primera, somos todos los almerienses los que tenemos que ser muy serios y muy consecuentes de que tenemos más COVID que nunca en las calles de nuestros pueblos y en las calles de nuestra provincia. Tenemos que ser muy cuidadosos. Cualquier día hoy tenemos más posibilidades que nunca, hoy 15 de enero tenemos más posibilidades que nunca de llevar el COVID a nuestra casa, a nuestra familia sin darnos cuenta. Conozcamos ya los preocupantes datos sobre el coronavirus en la región andaluza y en la provincia de Almería, actualizados a mediodía de hoy. En Andalucía vuelve a ascender la curva de contagios tras los datos de la jornada de ayer, donde hubo 5.723 positivos. Hoy se han detectado 1.000 más, 6.664. Destaca Málaga 1.339, Cádiz 1.235 y Sevilla 1.216. Se han producido 193 nuevas hospitalizaciones, 22 en UCI y sobre todo 41 fallecimientos. En lo que se refiere a la provincia de Almería, hoy de nuevo vuelve a ascender también la curva. 601 nuevos contagiados, 26 hospitalizaciones más y desgraciadamente un fallecimiento. Hoy la delegada del Gobierno además ha querido mandar un mensaje de tranquilidad sobre el aumento de hospitalización, ya que aseguran que el plan elaborado por la Junta de Andalucía ha permitido mejorar las infraestructuras sanitarias de los distintos distritos sanitarios de la provincia de Almería. Mira, hoy tenemos 165 personas hospitalizadas. De esas 165 personas hospitalizadas, 121 están en planta y 44 en la UCI de la provincia. Estamos hablando de 12 millones de euros, la gran mayoría, sobre todo toda la parte de SAS, casi está acabada ya, se ha acabado a 31 de diciembre, hay una parte también de Poniente que se está acabando, del área de la agencia pública me refiero, que se está acabando. Y se han acabado, por ejemplo, yo lo puedo decir porque lo he visto, pues zonas de observaciones nuevas con el Hospital de la Inmaculada, que se ha duplicado por dos el espacio de la zona de observaciones, se tienen otros espacios para zonas que podían ser perfectamente de UCI, es decir, que esos más de 12 millones han venido a facilitar y ayudar a una época COVID muy complicada, a poder tener ese escenario que ojalá no lo necesitemos o esos espacios, pero que pueden ser necesarios. El paquete de medidas que contempla el Ayuntamiento de Almería para paliar los efectos negativos de esta crisis sanitaria también llegan a los pequeños comerciantes. Una vez finalizadas las fiestas navideñas, desde el centro, el Centro Comercial Abierto, la asociación recuerda la importancia de seguir apoyando al comercio de proximidad. Las fiestas navideñas han servido para dar un respiro al pequeño comercio, un sector que está sufriendo en primera fila los efectos negativos de esta crisis sanitaria y económica. Desde el centro aseguran que el pequeño comercio ha podido salvar sus ventas durante la Navidad, aunque recuerdan que es necesario seguir apoyando a un colectivo, que cada día hace un gran esfuerzo por levantar la persiana y abrir las puertas de su establecimiento. Ahora lo importante es seguir concienciando a la gente de la importancia de comprar en el comercio de proximidad, un comercio seguro, un comercio que tiene productos de calidad, una diferenciación, y entonces es muy importante que la gente siga concienciándose en el pequeño comercio. Las Navidades, bueno, no han ido mal del todo, a partir de que se abrieron los cierres perimetrales la cosa mejoró, con el cierre perimetral pues la cosa estuvo como más floja y el horario. Entonces nosotros seguimos pidiendo que no se nos cambie el horario, que se nos siga manteniendo hasta las 8 de la tarde y que se saquen medidas para apoyar al pequeño comercio. Pues valoramos positivamente los buenos descuentos que se ha dado el ayuntamiento y creemos que se debe seguir trabajando en esa línea. Los pequeños comerciantes de Almería hacen un llamamiento para que los almerienses hagan sus compras en estos establecimientos en los que no solo se ofrece un trato cercano, sino que también contribuyen a la dinamización de la ciudad. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta Andalucía va a destinar más de 2,5 millones de euros a la rehabilitación de viviendas y edificios en la provincia de Almería, lo que supondrá alrededor de 6,1 millones de euros de inversión inducida y 611 empleos para la provincia. Se debe mejorar el hogar de unas 830 familias almerienses. Los propietarios y comunidades de vecinos tienen hasta el próximo 2 de marzo para solicitar estas ayudas tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta Andalucía a finales de año. Desde la propia Junta Andalucía han resaltado el carácter social de unas ayudas indispensables para acometer reformas en los hogares de muchas familias almerienses. Además sirven de estímulo al sector de la construcción y de generación de puestos de trabajo. Sobre todo ayuda funcional básica mayor de 65 años y personas con discapacidad Y también la de viviendas tendrá hasta un 75% también las familias que se puedan acoger a que tengan personas mayores, personas con discapacidad y a tres veces el IPREN. Es decir, que son ayudas de carácter social y en este momento tan difícil y tan complicado también viene a echar una mano a la economía almeriense. Ahora les contamos que esta mañana la presidenta del Parlamento de Andalucía, el almeriense Marta Bosquet, ha dado a conocer las distintas ayudas que la Junta de Andalucía ha aprobado para ayudar a los autónomos en estos momentos de pandemia. La formación de ciudadanos ha dado a conocer la nueva línea de ayudas que la Junta de Andalucía ha aprobado para ayudar a los autónomos y al sector de la hostelería en un momento en el que lo están pasando francamente mal. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha explicado que tienen un firme compromiso con el mantenimiento y con el impulso del empleo, de ahí que hayan sacado dos nuevas líneas de ayuda. Una línea de 46,1 millón de euros que se trata de beneficiar más ni menos que a 46.000 pequeñas y medianas empresas de estos segmentos a los que he hecho referencia, de comerciantes, artesanos, agencias de viajes y hostelería. Y todo, y lo que es más importante, con un sistema ágil. Estamos hablando de la posibilidad de que este colectivo, en un plazo de no más de dos meses, puedan llevar a cabo esas solicitudes y, en consecuencia, puedan cobrar la ayuda. Estas ayudas supondrán un montante de 1.000 euros para aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos publicados. Y en tan solo dos meses podrán estar resueltas para que el dinero esté en el bolsillo de quien más lo necesita. La propia presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha querido, además, preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿de qué forma está ayudando al Ejecutivo a este sector tan denostado como es el de la hostelería? ¿Qué está haciendo el señor Sánchez y el señor Pablo Iglesias? ¿Qué está haciendo el Gobierno Central por ellos? Pues simplemente yo le respondería que absolutamente nada. La diferencia es que el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno en el que están ciudadanos, pues ha impulsado este plan de ayuda por importe de esos 660 millones de euros que, como ya he dicho, la diferencia es que el Gobierno Central, cero. El Gobierno de la Junta de Andalucía, 660 millones de euros. El Grupo Parlamentario de Vox ha querido realizar esta mañana dos años de legislatura balance que están viviendo en Andalucía. Han dejado claro que, aunque han apoyado la formación del Gobierno andaluz y de los presupuestos, ellos están fuera del Ejecutivo, lo que les permite trabajar sin ninguna atadura. Rodrigo Alonso, un dirigente de Vox, ha destacado que están a la espera de que se realicen las auditorías que han encargado para la Junta de Andalucía y que, cuando se conozcan los informes, habrá que ver, asegura, el gasto superfluo que se ha vivido en esta Administración en la época socialista. También han hablado de diversos proyectos, como la línea de avales para los jóvenes que quieran comprar una vivienda o la apuesta que hacen en materia hidráulica. Nosotros abogamos por un plan de infraestructura hidráulica. En este sentido, hemos tenido algún encontronazo con el Gobierno de la Junta, ya que nosotros pedimos que las cuencas hidrográficas en Andalucía se unan para llevar el agua de donde sobra a donde falta. Y aquí, por ejemplo, en Almería, evidentemente, es un sitio donde la escasez de agua está a la orden del día y es algo que vive permanentemente con nosotros. En este sentido, hemos tenido alguna discrepancia porque la señora consejera, Carmen Crespo, cuando era subdelegada del Gobierno de España y venía a Andalucía, decía que la culpa la tenía la Junta de Andalucía porque era competencia de la Junta. Ahora, que es consejera de Agricultura, dice que la culpa es del Estado porque es competencia del Estado. Y les contamos lo que le hacíamos en el segundo titular de nuestro informativo. El Paseo de Almería acoge ya la exposición Entre Olas. Una muestra del fotógrafo almeriense Carlos de Paz, en la que se pueden encontrar instantáneas que ese mismo artista ha realizado mientras nadaba en las playas de la capital almeriense. Su afición a la natación le ha llevado a completar esta muestra, en la que además ha aprovechado para hacer un llamamiento a toda la sociedad ante la suciedad y residuos que ha ido encontrándose durante las sesiones fotográficas. Desde el Ayuntamiento de Almería recuerdan que esta muestra no será la última, sino que además espera que un gran número de fotógrafos puedan participar a lo largo de todo este año con el ánimo de llevar la cultura segura a las calles y contribuir a la dinamización del centro comercial. Unas exposiciones que se van a prolongar durante todo el año, que van a albergar prácticamente la totalidad de los fotógrafos que pueda haber en la ciudad que se dedican a fotografía artística como es este caso, puesto que son 170 fotógrafos los que van a participar a lo largo de todo el año. Y con esto además damos cumplimiento a una promesa que le habíamos hecho también a dos colectivos importantes como es la Asociación de Comerciantes al Centro y a la Asociación de Hosteleros que están aquí también presentes con nosotros. Hay una cosa que sí me gustaría remarcar y es dar visibilidad, aunque aquí no están en estas fotografías, pero yo durante ese tiempo que están hablando he ido siempre con una red recogiendo basura que me he ido encontrando de una manera absolutamente sin ningún planteamiento nada más que limpiar aquello que me voy encontrando. Y es tristísimo encontrarse con el que efectivamente, aparte de los peces, que mucha gente no tiene constancia de la riqueza de fauna que tenemos aquí mismo, en la misma playa de Zapillo. Yo he hecho muchísimos nuevos amigos en este nadar en la playa. Amigo me refiero a peces, o sea, peces y una pequeña pastinaca que también me encontré en un momento dado y otra serie de animales que son realmente importantes. Y es una pena que al mismo tiempo te encuentres con restos de basura y con restos que no deberían estar ahí, por supuesto. Pues hasta aquí la noticia es para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con toda la información deportiva.